Bueno, mañana para cantar, vamos a preparar algo, algo de bachata, algo de bachata para poderles cantar algo bonito, tal vez algo de Romeo también, pero Romeo se le atura mucho ya en mi marido, y algo del señor, que también me encantaría cantar algo de su segundo disco, que acaba de salir.